El día de hoy de noticiero, cobertura especial, la fiesta San Nicolás de Tolentino, patrono de Galeana. Estuvimos, cuando fue llevado, acompañamos a la gente a llevar a la imagen peregrina, hoy en su fiesta. El próximo domingo, el certamen Señorita Fiestas Patrias 2021, hay nueve participantes. Continúan en tres despensas el grupo Corazón Provincial de Estados Unidos a personas vulnerables. Aquí tiene su cocinita, ¿verdad? Aquí un cuartito que le hicieron y otro cuarto también. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información del día de hoy, 10 de septiembre. Tengo parte de los avances que tenemos en materia informativa. Bienvenida a la gente que nos sigue a través del canal de la voz y imagen de Proambio, a la gente que nos escucha en Radio La Paisana. Hoy le vamos a presentar que es un especial, ya que el día de hoy, 10 de septiembre, siempre lo dedicamos a acudir a llevar a San Nicolásito, a estar presentes en Galeana. Desafortunadamente no podemos estar presentes en la misa. Vamos a ver imágenes, antes de ver este resumen de su llevada. Estamos en la casa de Ángel Paz, señora Rosy, agradecemos a ellos su apoyo. Siempre nos avisaron donde estaba San Nicolásito, nos invitaron a la traída. Fue nuestro único medio que estuvo en la traída de San Nicolásito. Hoy también estuvimos, en esto fue su amigo Armando, también de Ruy Pazandirense, por eso se juntó ya la transmisión. Son las imágenes en su casa, donde se dio gracias, se hizo una oración, agradeciendo a San Nicolásito una visita más a todos los hogares de Pazandiro, así como por primera vez a la casa de la familia de Ángel, señora Rosy, que tienen ya más de 10 años con tener a su cargo la traída de San Nicolásito y que hoy llegó el día, el día 10, la fiesta a San Nicolás y que fue regresada la bendita imagen hasta allá a San Nicolás, a Galeana, patrón de esa tenencia. Con estas imágenes pues también quiero mandar una recitación a donde se encuentre, Nicolás de Ángel, un amigo de la colonia. Nicolás hace 10 meses que una noche se perdió, no se supo más de él. Sabemos la angustia que tiene su señora madre, 10 meses sin saber de Nico, Nicolás de Ángel es su santo, sus hermanos, sabemos que la esperanza y Dios está siempre presente. Hasta donde te encuentres, Nico, Nicolás de Ángel, estés con Dios, que Dios te tenga con él y consuelo a su familia. Así que recordando a Nico, su nombre, un gran amigo de la colonia que hace 10 meses ya no se supo más de él. Bien, con estas imágenes, ya cuando vamos a salir con la imagen de San Nicolásito, después de ver también que se quemaron en chorizados, vamos a tener el resumen de lo que fue esta llevada de San Nicolásito hasta Galeana, que ya llegando cerca de Galeana se bajó la gente y fue caminando hasta llevar esta imagen a su parroquia. ¿Viva San Nicolásito Tolentino? ¡Viva! ¡Viva San Nicolásito Tolentino! ¡Viva! ¡Viva San Nicolásito Tolentino! ¡Viva! Y así iniciamos caminar en el vehículo, esta caravana, como no recordar aquellos años en que íbamos caminando, pero todo sea por el bien y la salud de todos. A ver, ¿dónde está este interior? ¡Gracias! ¡Viva San Nicolás de Tolentino! ¡Viva! ¡Viva San Nicolás de Tolentino! ¡Viva! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Nosotros, Nicolás amamos! Por tanto, Padre nuestro que estás en el cielo, Santo, si causa tu nombre, venga a nosotros tu reino, a tu Señor tu monote en la tierra. ¡Nosotros, Nicolás amamos! ¡Nosotros, Nicolás amamos! ¡De tu man傷, Dios depende de su amor! ¡Nosotros, Nicolás amamos! ¡Hasta tu bottles, Nicolás amamos! ¡Nosotros, Nicolás amamos! ¡Gracias! 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 ¡Viva, ya está ahí! ¡Viva, ya está ahí arriba! ¡Viva, ya está ahí arriba! ¡Viva, ya está ahí! ¡Viva, ya está ahí arriba! ¡Viva, ya está ahí arriba! 100% de calidad en las impresiones ¡Viva, ya está ahí arriba! 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 ¡Viva, ya está ahí! ¡Viva, ya está ahí arriba! 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 ¡Viva, ya está ahí! ¡Viva, ya está ahí! ¡Viva, ya está ahí arriba! 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 ¡Gracias! Por esto y más, Rivo Crepas Pulándiro es especial, como tú y para ti. Visítanos, estamos en calle Francisco Sierra, número 25, a un costado de la parroquia del Señor de la Salud. Tenemos servicio a domicilio, son marca al cuadro 38-130-9653. Recuerda, tú eres especial y Rivo Crepas Pulándiro es para ti. Así es, bueno, pues también quiero agradecer a los propietarios de Rivo Crepas Pulándiro, por allá Rivo Crepas Pulándiro, que se unen a la publicidad de Canal 2, un lugar especial aquí en Pulándiro, Rivo Crepas, lo más importante que hay en Pulándiro. Gracias por estar confiando en la publicidad a través de Canal 2, la voz y imagen de Pulándiro. Continuando con más informativas, MES PATRIO, pues ya salió a la convocatoria para Señoritas Vistas Patrias por Andes 2021 por parte del Ayuntamiento de la Cabeza del licenciado Víctor Vázquez Tapia. Vamos a ver una entrevista que les damos con la regidora, y nos comenta cuántas se escribieron, cómo se va a realizar un evento que será virtual. Celina Ceballos Espinosa. Gracias, Celina. Coméntanos, sabemos que tienen conjuntamente con otro equipo de trabajo a su cargo, el certamen de Reina Fiestas Patrias o Señorita Fiestas Patrias. Pues coméntanos cuándo es, si ya todo está listo, la gente nos preguntaba. Sí, mire, el día domingo es el certamen a las seis de la tarde en la Casa de la Cultura. El certamen va a ser a puerta cerrada por cuestiones de la pandemia, entonces nada más van a estar nuestras candidatas y los jueces y nuestro equipo del staff, que nos va a ayudar a que este concurso se vea muy bonito. Lo vamos a transmitir en vivo por medio de la página oficial del ayuntamiento. Coméntanos, ¿qué respuestas ha habido? ¿Cuántas candidatas hay? Mire, tenemos nueve candidatas, nueve candidatas muy lindas, ellas muy valientes, muy bonitas, y sobre todo que representan a nuestro municipio con mucho orgullo. ¿Son de aquí de Cabecera o también tenemos algunas de las comunidades? ¿Son del municipio? No tengo exactamente el dato, si se vienen de comunidades, tengo entendido que casi todas son de la Cabecera. ¿Con por mayor cómo se va el evento? ¿Va a pasarelas? ¿Qué se va a calificar? Sí, va a haber una pasarela, van a pasar con vestido de cóctel, después un vestido regional y por último el de noche, y van a calificar pues su soltura, su belleza, su inteligencia. Va a ser un concurso muy incluyente, chicas muy lindas, y las estamos preparando para que salga muy bonito. Y va a haber también en el intermedio, va a haber eventos culturales, vamos a tener el ballet, la Casa de la Cultura y otras dos sorpresas que tenemos por ahí. ¿A través de las redes sociales de su página de eventamiento habrá alguna ganadora por redes sociales? Sí, va a haber una ganadora por redes sociales, ahí los invitamos a que voten en nuestra página oficial, ya están publicadas, la chica que tenga más votos va a ser la ganadora de redes sociales. Pues es luego que habrá algún premio, ¿cómo se maneja el premio? Sí, va a haber tres premios, el primer lugar, segundo y tercero, el primer lugar son cinco mil, el segundo tres mil, y el tercer lugar son dos mil pesos. Pues invitar a la gente que siga esta transmisión, y esto qué significa para el evento, están entrando y es difícil organizar un evento, eso también hay que reconocerles. Sí, sí, es un maratónico, es difícil, pero gracias a Dios hemos contado con muy buena respuesta de nuestros patrocinadores, patrocinadores, también tenemos maquillistas y peinadores que nos van a patrocinar esto, personas que ponen uñas, les arreglaron la ceja, y sí, hemos tenido muy buena respuesta de nuestros patrocinadores, y pues de las familias también que van a aportar, las familias de las concursantes que van a aportar su granito de arena para que este concurso salga como todos los mufruandireses se lo merecen. ¿Y por nomás recordarles la hora en que inicia y la página para que sea pendiente a la gente? La hora es a las seis de la tarde del día domingo, es por medio de la página oficial. Turón y la grandeza, ¿verdad? Turón y la grandeza que nos une, sí. Exactamente. A ese más rígido, pues estaremos al pendiente, y felicidades porque no es fácil organizar un evento, van entrando. Gracias a ustedes, y por ahí los esperamos en la transmisión. Hay que seguirnos cuidando, por esa razón lo hicimos de esta manera, y es para cuidar a todos nuestros municipios, nuestros habitantes, y esperemos que les guste mucho. Para esos momentos especiales, Almadí, materializando ideas, te ofrecemos diseño gráfico, diseño de logotipos, volantes, menú de restaurantes, tarjetas de presentación, recetas médicas, invitaciones, pulseras para fiestas, lonas, vinil, playeras y gorras, regalos personalizados, recuerdos de Purándiro, recuerdos para eventos sociales. Aprovecha, mil tarjetas de presentación, por tan solo 399 pesos, a color con una vista en barniz. Visítanos, materializando ideas, estamos en Avenida Guerrero 66B, a un lado de los autobuses TAP, aquí en Purándiro. Recuerdos especiales para esos momentos inolvidables, solo en Almadí. Bien, por la transmisión, desde luego por la página oficial del ayuntamiento, pero también tendremos la transmisión especial a través de Canal 2, imagen de Purándiro, al estilo de Canal 2, como hemos cubierto todos los eventos del mes pato, pues ahí tenemos también la Casa de la Cultura, trayéndole en vivo este certamen, Señorita Vistas Patres, por el año 2021, para que estén pendientes, el próximo domingo es a las 6 de la tarde, y en cuanto inicie, pues tendremos la transmisión para todos ustedes en vivo, y a la gente que nos sigue aquí en YouTube, próximo lunes, pues el resumen de lo que fue este certamen. Continuando con la información, dimos el hecho de ayer, con la repartición de despensas de Grupo Corazón Purandirense, estamos repartiendo estos días, entregamos ya la mayoría, gracias a Grupo Corazón Purandirense por esta entrega, a las personas más necesitadas, más marginadas, ayer estuvimos realizando, hoy continuaremos por la tarde, y hoy vamos a ver las entregas que realizamos el día de ayer, gracias a Grupo Corazón Purandirense, a la Vani Cisneros, y toda esa gente de Estados Unidos, y alguna de Purandío. Yo nada más le digo adiós, pon en el camino donde la gente necesite, y pues nomás preguntarle, ¿cómo ha estado? Pues gracias a Dios, ahorita estoy bien. Sí, ¿verdad? ¿Vive sola? Con mi esposo. Con su esposo. Ahí tiene su leña, se va al cero también, Señor. Sí, cocina con leña. Cocina con leña todavía, sí me acuerdo, huele bonito, huele a rancho. Doña, pues mire, vamos a pasar aquí para dejarle la despensa aquí adentro, si nos permite pasar, ¿verdad? Sí, como no. Mira aquí, son casas que, vea, que me hace recordar aquellos tiempos de que íbamos al rancho, mire. Ay, doña, así mire nomás, tiene los frijolitos allí, hirviendo los frijoles, mire nomás. Sí. Bueno, ya por ahí también trae chiritos en binario, trae unos atunes a la despensa, trae sopa para que le revuelva un poquito los frijoles ya mañana. Sí, pues qué bueno. Mira, Fernando, hay un frijol así donde abrió un poquito allí. Ahí súbela. Aquí tiene su cocinita, ¿verdad? Sí. Aquí un cuartito que le hicieron y otro cuarto también. Ajá. Bueno, pues mire, ¿qué le quiere decir a la gente que está en Estados Unidos que le manda esta despensa? Mire, pues que muchas gracias, que Dios los bendiga, que yo en mis oraciones les voy a pedir por ahí, para que me sigan ayudando. Qué bueno, sí, porque gente como usted, realmente veo que la ocupan, ¿eh? Sí. Bueno, pues que pase bonita tarde. Dios los bendiga. Ándale, señora. Mira, aquí está la despensa, a ver, Fernando, dame permiso. Mire, venir aquí, se quiere hasta quedar aquí, no más que no, no trajimos para traer algo para la señora, para, mire, ¿qué le parece este lugar donde está la señora? Aquí está su casita, mire. Gente como esta, la que Corazón por Andrés se nos encarga, y uno busca también llevar a esta gente, gente trabajadora, a la gente que es toda una experiencia, un ejemplo a seguir, y ¿qué le puedo decir? Somos Canal 2 de Polandio, solamente llevamos esto, gracias Corazón por Andrés, que el Señor de la Salud, les multiplique en salud, que es lo más importante. ¿Qué tal, amigos? Seguimos en la entrega de despensas, por el día de hoy será la última, ya mañana si nos da la licencia, seguir con las demás, y comentarle a la gente, pues que nos tenga paciencia, porque mucha gente está pidiendo despensas, pero pues veremos si ya se alcanza, ya tenemos destinadas de esta ocasión, nos encontramos acá, miren, en este lado del Saucito, si no me equivoco, el Saucenamiento J. Mujica, si no me equivoque, acá en un lado de la jornada del Saucito, y aquí vamos a entrar a esta casa, ya nos comentaron, esa señora yo la conozco, me parece que la conozco, la señora en domicilio allá por Poblanas, su esposo es el que hace talabatería, porque me acuerdo, aquí nos dio a este domicilio, ya nos dijo a la señora que pasábamos, vamos a pasar un poquito por aquí, sí, gracias, vamos a la señora, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo he estado? ¿bienes ustedes? bien, ¿es su hija? no, es mi abuelita y es hija, es mi hijo, es mi hijo, aquí está su hija, mire, si no me equivoco, es la señora que hace talabatería, ¿verdad? sí, es ella, sí, por ahí yo me acuerdo que hace mucho, le hice un reportaje, ahí estuvimos hace rato con su papá, ahí fuimos, nos dieron el domicilio de allá, la casa aquella, pero ya me comentaron que la tenían ustedes cuidando acá, no, pues mire, yo quiero felicitar a la señora, porque yo la conozco, la ayudaba a su esposo, la talabatería, un trago que no hace cualquier gente, yo por ahí hice un reportaje a ellos, yo me comento por ahí, no les trajeron, pues no es mucho, pero aquí, le voy a dejar esta despensa ahí, Fernando, en ese corazón plunderense no es mucho, pero, pero pues en algo les puede servir, para que se apoyen con la cocina en estos días, y pues ojalá si alguien por ahí también nos ve, y pues yo sé, yo nada más le digo a la gente, nosotros no hacemos nada, más que ser el enlace para la gente, yo por ahí le pedí a Dios que te entara a corazón, es un muchachito que fuimos a ver, que la están dializando, y ya hubo gente que le llevó un apoyo, muchachos están en Morelia, y la señora, pues échale muchas ganas, doña, que bueno, y yo sé que Dios es grande, y yo sé que es un ejemplo, para que vea que cuando la gente hace oración, todo se puede, pues nada más algo que le quiera decir, a la gente, a esa gente que está en Estados Unidos, pues muchísimas gracias, y que Dios les dé mucho más, muchísimas gracias, ¿cómo está ahí la señora? pues delicada, sí, la verdad, pues sí, muy delicada, la verdad, bueno, pues primeramente, Dios cuida a mucho, porque es lo único que tiene uno, ya cuando uno no tiene, si no, pero yo tengo fe en Dios, y que la va a conservar muchos días, que pase bonita noche, que descanse mucho, que Diosito me la bendiga, muchísimas gracias, bien, pues así, es viernes, gracias a Dios, es viernes, cumpliendo una semana más, con la transmisión para todos ustedes, salió a esta semana, tuvimos noticieros todos los días, transmisiones en vivo, es viernes, el día de mañana, sábado, pues ahí tenemos la inauguración de una tienda de ropa, por ahí tenemos la sorpresa, en vivo, por la mañana del portal, Morelos, por ahí tenemos en esta tienda de ropa, a un costado de la botica del Repugio, por ahí está la inauguración de esta tienda, y también pues sería domingo, el segundo licencia, tener la transmisión, en face del certamen, de la señorita, gracias a la gente que nos escuchó en Radio La Paisana, a la gente que nos sigue día a día, gracias, aquí en Pulando, en Michoacán, y México, tras el canal de Fernando Ramírez, de la sección general, el señor González García, su señor amigo Roberto Ruiz, allá de decir gracias, pero siempre recuerda lo más importante, pase lo que pase, pásela bien. ¡Gracias!